amigos que me acompañan en el canal muy buenas tardes seguimos recorriendo el valle del mezquital y miren miren qué bonita imagen justo atrás de mí nuestra tan pero tan impresionante y hermosa bandera nacional no existen en algunas ocasiones mejores inicios que estos de verdad hace bastante calor pero justo justo donde me encuentro se está bien fresco bienvenidos a la plaza principal de la cabecera municipal de tetepango valle del mezquital pero vean qué bonita imagen amigos justo justo atrás de mí el palacio municipal de tetepango y nos encontramos en el kiosco el kiosco de este tan pero tan tan hermosa primera plaza la verdad es que el jardín está bien impresionante amigos voy a girar cámaras y les voy a mostrar pero qué verde qué bonita y qué bonita de bandera qué bonita bandera de méxico amigos vamos a girar cámaras bienvenidos tetepango y algo amigos iniciamos nuestro recorrido por el primer cuadro del municipio de tetepango y nada mejor que iniciar el recorrido con tan bonita bandera nuestra bandera nacional justo en frente de nosotros el palacio municipal y amigos nuevamente palomita a este a este palacio municipal el reloj que se encuentra justo en la entrada nos marca la hora de manera correcta 12 del mediodía con 25 minutos de el día domingo 8 de mayo vámonos amigos vamos a iniciar este recorrido por el primer cuadro la verdad es que estoy bien impresionado está bastante bastante fresco pero vean qué impresionante jardineras podemos encontrar en este sitio vean la verdad que bonita palmera por ahí nos vamos a colocar justo enfrente del teatro al aire libre pero en este momento el recorrido es desde el tan bonito pero bonito kiosco que se encuentra en este sitio justo enfrente de nosotros la iglesia seguramente principal de este sitio ahorita nos vamos a ir a recorrerla pues vámonos 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 hacia la plaza principal donde de verdad que bonitas jardineras palomita a este municipio seguramente de las jardineras más bonitas que el estado de hidalgo cuentan en su plaza principal bastante pequeña pero bastante bonita vámonos amigos ya en este punto del recorrido pues vamos descendiendo de las escaleras de tan bonito kiosco vámonos a colocar justo enfrente de la fuente amigos pero qué bonitas palmeras y qué bonito primer cuadro de verdad qué necesito hacer bastante bastante memoria pero seguramente es de los más bonitas que el valle del mezquital cuenta amigos justo enfrente de nosotros el teatro al aire libre román monroy rodríguez y voy a girar la cámara nuevamente vamos a observar las palmeras que encontramos en este sitio y vean tenemos la fuente amigos pues puedo reconocer que seguramente esta fuente si está en uso lamentablemente justo a la fecha de grabación de el vídeo o no pero tiene agua pues vamos a hacer un giro amigos justo enfrente de nosotros la presidencia municipal y nuestra tan bonita y hermosa bandera nacional vamos a caminar hacia el kiosco y qué tal amigos qué tal qué bonito qué kiosco voy a caminar un poco para que ustedes puedan observar las letras de este sitio amigos y justo enfrente de nosotros tenemos las letras monumentales donde se nos indica tetepango cabecera municipal de este municipio vecino de ajacuba amigos y vean nuestra tan bonita bandera nacional ok amigos tal vez no ustedes no pudieron escuchar pero suena el reloj cuando da la media hora 12 del día con 30 minutos y amigos justo enfrente de nosotros el palacio municipal tetepango hidalgo así como me encuentro caminando vamos en dirección hacia las guapas y es momento de acudir a la iglesia esperemos que por ser día domingo tengamos la fortuna de contar con las puertas abiertas para poder documentar y compartir con ustedes vámonos tetepango hidalgo vámonos a la iglesia amigos justo estamos en la parte de atrás de la iglesia por ahí se estaban escuchando las campanas pero lamentablemente ya dejaron de sonar vámonos hasta la iglesia amigos y justo enfrente de nosotros tenemos el teatro al aire libre licenciado benito juárez garcía y voy a girar cámara para poder mostrar el acceso a la iglesia principal de el municipio de tetepango amigos pues este atrio de la iglesia se encuentra bastante bastante grande pero quiero colocarme justo enfrente de la fuente para poderles mostrar una imagen bastante bastante clara de la iglesia justo estamos en la fuente lamentablemente puedo observar que la fuente en este sitio no cuenta con agua pero de verdad que bonito sitio vamos a girar cámara para que ustedes puedan observar la impresionante jardinera de verdad que que pasto tan más verde incluso tal vez la cámara pueda documentar pero se encuentra justo en este momento regándose pues vamos al interior de la iglesia seguramente está por iniciar misa dice el día domingo 8 de la mañana 1 de la tarde y 7 de la tarde aún es tiempo para poder documentar y no afectar en nada la celebración vámonos a su interior lo que no es el día de la tarde aún no es que estará metido como una loculación 10 años, ya que la ciudad de objectives y a su interior porque si no te conversamente una ciudad de la tarde aún es que a la noche y que se encuentra a la noche de las la noche no entiendan que en esta noche y que no es el día aquí estamos viendo la noche sin niñas que, con mucha falta de la noche, en la noche, amigos y ya es en este punto de el vídeo donde nuevamente voy caminando hacia pues el primer piso de el kiosco el tan bonito kiosco de tan bonito primer cuadro del municipio de tetepango la verdad es que me he llevado una sorpresa bastante 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 agradable yo no imaginaba lo tan bonito lo tan verde lo también conservado que debo de reconocer las autoridades municipales tienen este primer cuadro parece que es de las pocas fuentes que incluso me he dado cuenta que tienen agua o sea vámonos desde este punto normalmente todas las fuentes están secas normalmente o la gran mayoría de los relojes con los cuales la presidencia municipal cuenta pues están completamente pues no dan la hora no funcionan amigos y justo atrás de mí ahorita que me fui a caminar hacia la iglesia pues puedo observar por aquí nuevamente hay unos arcos y el fondo tiene agua significa que seguramente funciona pues amigos después de la tan agradable sorpresa que me lleve al venir visitar y documentar el primer cuadro la plaza cívica del municipio de tetepango les doy las gracias por llegar al final de este vídeo amigos seguimos recorriendo el valle de mesquital ya fui a jacuba ahora me encuentro a tetepango y nos vamos a clascoapan se viene el vídeo que el camino en auto desde tetepango a clascoapan y se viene el vídeo de el primer cuadro de clascoapan muy buenas tardes a todos muchas gracias por el favor de su atención voy a caminar hacia la bandera así inicié el recorrido el día de hoy y así lo concluyo muchas gracias por el favor desde tetepango llamada a misa de la una de la tarde de el día domingo en la iglesia principal vámonos gracias por su atención